Bueno, ahora sí lo que le veníamos adelantando, Aranza, ella es cantante, usted la conoce muy bien, recuerda cómo sufrió este acercamiento con el monstruo de Sergio Andrade, porque no hay otra manera de llamarle a este depredador social, y pues ella no quedó exenta de varias cosas muy graves, vea. Días complicados para Aranza, la cantante fue diagnosticada con influenza, tuvo que hacer una pausa en su carrera. Estoy saliendo de una influenza que me dio durísima, y no te preocupes, ya no ando contagiosa, ya me curé, pero tengo todavía la secuela respiratoria, y es la primera vez, te lo juro, la primera vez en mi vida que no puedo cantar bien, o sea que me cuesta trabajo, que no estoy colocando igual, no sé cuánto tiempo me lleve la rehabilitación, pero sí, la gente cuídese muchísimo, porque está fea esa enfermedad, está muy fea. Se me juntó con mucho agotamiento por el trabajo, me bajaron las defensas, y sí, sí me tumbó, y estuve una semana en la cama sin hablar, que fue lo que más me afectó. En otros temas, con el auge de la bioserie de Gloria Trevi, Aranza habló sobre la relación tormentosa que vivió con Sergio Andrade en el pasado. No tengo tanto que contar, es verdad que viví cosas fuertes, pero ninguna de las cosas que yo pude haber vivido se compara con las atrocidades que vivieron todas estas chicas, que les creo, sí, les creo, pero no puedo decir, sí, ahí estuve, lo vi, lo viví, y tampoco me interesa seguir ligando esa historia a mi vida, ¿no? Para mí fue un paréntesis, fue un paréntesis que se abrió, desafortunado mucho, sí, pero más que superado. Logró salir sin permanecer tanto tiempo en esta situación. De entrada yo creo que yo ya estaba muy grande, yo ya tenía 17 años, y pues el común denominador de las chicas que estaban ahí eran 12, 11 años, ¿no? Por lo menos las que yo conocí. Entonces creo que, además yo ya tenía muchos años dedicándome a ser cantante, a mí él no me hizo cantante. Cuando vi algo que no me pareció, algo que no me gustó, inmediatamente busqué maneras de salir de ahí, y así fue. Yo no tenía miedo en ese momento, ¿no? Me sentía muy respaldada por mi papá. De pronto sí llegué a ilusionarme, a soñar y a desear cosas, ¿no? Pero me quedó muy claro muy pronto que ahí no iba a pasar nada de eso. ¿En algún momento requeriste a lo mejor terapia psicológica para poder superar esto? Sí, yo creo que uno tiene que gestionarse toda la vida, o sea, y más si te suceden cosas así, porque la primera tendencia que tiene el ser humano es a decir, es que fue por mi culpa, yo hice algo mal. No, no. Tienen mucha razón, Aranzano, ¿no? La mayoría de... Yo creo que las víctimas siempre están sintiéndose culpables, apenadas, y si todavía eso no fuera suficiente, cuando estas cuestiones se vuelven públicas, son juzgadas. Que afortunadamente en su caso no alcanzó ni siquiera a ser contemplada como víctima, porque si bien estuvo queriendo entrar bajo la tutela de Sergio Andrade, por su edad, por ser una mujer que buscaba el trabajar, no permitió que llegara a más alcances, y eso no se aleja a andar. Estuvo apenas, recuerden, ella, y te lo dijo en el minuto, ella estuvo en las oficinas de Sergio, estuvo preparándose, y cuando viene la oportunidad para un grupo de variedad, es cuando ella se va y se molesta a Sergio Andrade. Si tú ves el minuto que cambió mi destino, ella tuvo sexo intimida con Andrade. Sí, porque tú se lo preguntaste directo y de frente, y fue que no, pues su primera vez, lamentable, o sea, ella lo cuenta, ella claro que es una... Sí, 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 o sea, como que dice, en dimensiones, es muy fuerte lo que me pasó, pero lo que les pasó a las otras chicas todavía fue mucho peor, pero sí es una víctima más, ¿no? Sí cayó en las carras de este señor. Sí, sí, del cerdo este. Ay, no. Retiro a lo dicho. Pero bueno, pues gracias.